esta fea la cueva iba López pero ese animal le esta dando como para arriba si vamos a estar al otro lado para allá esta cueva viene para acá para el lado y arriba y en otro caso no se mira se va a trabar ese cabrón 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 si hombre, no hombre, sáquelo es que si no le dijen el grito de la cacería el pobre perro no le va a dar con ganas si hombre cuidado esta feo ahí tantas cuevas que hay ¿está ahí compa? pero está ahí pero está ahí está ahí ¿está ahí? si hay una ciencia que no se mete la mano que sabe ve 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 si es animal va para arriba no pero que era Kuzuco no Kuzuco es pero está ahí se traba pero no se adivina para buscar para adentro con una vara para abrir no pues ya va llegando no se puede escarbar arriba hay otra cueva ahí pero no se adivina será que ahí está hay cueva ahí no hombre será que va para arriba no hay otra cueva no hay otra cueva no hay otra cueva no hay otra cueva ah Y así ya poco para arriba, ya. Es el fuego. Acá. Cuéntame ahorita que se mire. Creo que estoy yo donde digo que es la... ¿Esta? Sí. Tenía abajo. Es el fuego. Es el fuego hacia arriba. Cuidado. Son perros. De cacería. Más que te pones. Tampela. Uy, uy. Tampela. Es el perro Daniel Jerry. Todos los pies. estados unidos de norteamérica especialmente a traerlo me ha pasado no pues ahí vamos ya que el perrito no pudo sacar nada porque está feo eso ahí compa vamos aquí mire el chamaco sube ahí chamaco si subo hombre aquí escalando mire chamaco cuidado ahí no ahí va chamaco cabal voy a dar yo aquí arriba aquí por este lado a ver la hurgó la hurgó la hurgó cálmela cálmela que avispas una colmena chamaco ahí arribita espere espere dele con cuidado ahí chamaco dele dele con cuidado ahí chamaco nos cayó nos cayó nos cayó nos cayó y ese haría lleva un olor ahí compa lejos de la hurgó lo que está ahí